Bueno mis queridos amigos, seguidores del fútbol, amantes del fútbol profesional colombiano, vamos a hablar de lo que ha sido esta situación de la cual se tiene que hablar en el cierre de una novela de Yasser Asprilla con la actualidad en el Watford de Inglaterra, donde se había hablado anteriormente de la posible llegada al Porto de Portugal, una situación que finalmente termina esta novela, que hemos estado en la tratativa de que podía llegar a jugar al Porto y que ha sido reemplazado por otro jugador colombiano, por otro extremo igual que él en la posición, tras uno de los detalles de los cuales vamos a empezar a hablar de esta novela que ya llegó a su fin, Watford en vínculo con el equipo del Porto en el caso de Yasser Asprilla, extremo del cual se había hablado anteriormente. Bueno mis queridos amigos, los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol y sigamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades, novedades de fútbol profesional colombiano. Yasser Asprilla había estado en la tratativa de la negociación, Watford había hecho algunas propuestas económicas, financieras para el tema de la salida del señor Yasser Asprilla, jugador extremo, del cual pues se estaba casi por cerrar esta negociación. La situación es que el equipo Watford, equipo inglés, empezó a elevar un poco el tema de las cifras y no dio paso alguno en poder bajar algunos costos para tener esta negociación por parte del Porto. Por otro lado, habían estado estudiando la posibilidad de Brian Mateo Caicedo, jugador de la misma posición, jugador muy joven de 18 años del equipo Leones del torneo Betplay, donde también tenían por debajo de la mesa hablando como un plan B, si la situación era que el Watford de Inglaterra no bajaba un poco los costos tan altos que estaba pidiendo por el señor Yasser Asprilla a la misma posición extremo, entonces ya tenían el plan B para poder tener al jugador de Leones del torneo Betplay, Brian Mateo Caicedo. Una de las situaciones es que ante la negativa del Watford de Inglaterra, pues simplemente optaron en cerrar, ya dejar ese capítulo ahí y fichar al señor Brian Mateo Caicedo, jugador extremo de 18 años, que no ha tenido mucha experiencia en el fútbol profesional colombiano, en el torneo colombiano, pero que ya habían seguido sus pasos, algunos representantes ya habían estado muy pendientes de este jugador y les gusta esto para un término medio. ¿A qué me refiero con el término medio? A que lo van a contratar prácticamente, señores, están en el tema de llegar a Europa, ya habiéndose cerrado la novela de Yasser Asprilla, para que llegue a las reservas del equipo y ya empezar a tener ritmo de competencia, tener un buen trasecaje por un tiempo y asimismo empezar a ponerlo a jugar en la profesional directamente con el equipo del Porto, donde se han hecho un poco bajar los costos, han empezado a mirar a ver cómo es la situación, no se hablan de cifras, la noticia como tal no estipula alguna cifra de la cual podamos dar la información, han sido muy reservados en este tema, lo que sí se sabe es que el señor Yasser Asprilla no jugará con el Porto para las próximas temporadas, lo que ya estaba pendiente, y ha sido reemplazado por Brian Mateo Caicedo, donde se espera que su funcionamiento, su buen fútbol, que ha presentado muy poca experiencia aquí en Colombia, empiece a ganar buenos minutos en la parte del continente, el viejo continente que ustedes conocen, que es un gran fútbol en la liga de Portugal. Vamos a estar muy pendientes de los pasos de este jugador, que pues sale muy joven, jugador muy joven de 18 años, con un gran futuro ahora en el fútbol de Portugal. Vemos en una próxima edición, mis queridos amigos, vamos a estar muy pendientes qué va a pasar con esa novela del señor Yasser Asprilla, que con jugadores como Cuadrado, como James Rodríguez, que tienen un libro de posibilidades, que se han hablado muchos equipos, pero que al final no se concretan. Bastante preocupante la situación de estos jugadores, que no terminan por ubicarse en el viejo continente, y algo sorpresivo, gracias Mateo, jugando en Leones, mire cómo son las cosas, señores, que le van a darle guardan. Al que le van a darle guardan, señores, no se hizo mucho humo de este jugador, y finalmente terminó fichándose con el Porto de Portugal. Así son las cosas, señores, que le van a darle guardan. Vemos en una próxima edición, cómo les parece a ustedes esta noticia de un jugador que no tiene tanta experiencia, pero que mire cómo son las cosas, ahora ya es jugador, reemplazando lo que podía ser el señor Yasser Asprilla. Vemos en una próxima edición, easy to later. Bye, friends.